Durante la mañana de este jueves, se completó un operativo de búsqueda que realizó la Cruz Roja para encontrar a ocho personas que desde el miércoles se reportaron como extraviadas en la zona de Terraba, en Buenos Aires, de Punta Arenas. La alerta fue declarada a las 9 de la noche del miércoles. A las 10 de la mañana se culmina el operativo de búsqueda de las personas extraviadas en el sector de Terraba, propiamente en la quebrada onda, el cual se incursionaron en ese sector el día de ayer en horas tempranas. Tenían que salir a las 3 de la tarde, pero por las condiciones climáticas y lo duro del lugar, no pudieron salir. En las primeras horas de este jueves 27 de mayo, se dio con la primera persona y minutos después con el resto, todos en buenas condiciones de salud. A las 7 de la mañana se logra el contacto con la primera persona que logra salir por sus propios medios. Es valorado por unidades nuestras y posteriormente, unos 40 minutos después, salen las otras 8 personas valoradas. Las mismas, la Cruz Roja les brinda una pequeña alimentación y bebidas calientes para compensar su estado. Y las mismas se retiran por medios propios a sus casas de habitación, ya que no ameritan el traslado. En este operativo participaron unidades de Palmar Norte y Buenos Aires.